para el Chocó, porque una estrategia, una alianza estratégica entre la alcaldía de Chocó en Quibdó y Estados Unidos permitirá que 120 jovencitas realicen intercambios deportivos. La reconocida estrella de fútbol femenino, la americana Mónica González, llegó a la capital chocuana con el propósito de promover el desarrollo del atletismo en esta ciudad. Estoy muy impresionada por su entusiasmo, veo que tienen muchísima pasión para jugar fútbol, quieren estar jugando fútbol, tienen mucho potencial, ya tienen talento, ya saben, ya entienden cómo son los movimientos, es como mucha repetición de la técnica que necesitan, ya son atletas, ya lo veo. Así como el empoderamiento y liderazgo juvenil a través del deporte. Que si les gusta jugar fútbol, que tienen que seguir jugando, porque la verdad es que el fútbol me salvó a mí la vida, y si me salvó a mí la vida, puede salvar a muchas más también su vida, porque es algo que no solo, es algo bueno para ellas que están haciendo ejercicio, es mejor que estén en un campo de fútbol, que estén ahí haciendo quién sabe qué. Hasta la cancha del Chipichipi de la ciudad de Quibdó, llegaron dos importantes personajes para el proceso de selección de las jóvenes que participarán en el programa de intercambio deportivo, una alianza realizada por la Embajada de Estados Unidos y la Alcaldía de Quibdó. Visitó Bogotá, y hoy en día está en Quibdó, ayer también, y ella va a San Andrés después de esta visita a Quibdó. La presencia de las niñas, y ellas tienen todo derecho de jugar deportes, es más de diversiones, es una herramienta de mejorar la situación social, mejorar las notas en la escuela, es muy importante. Sí, juegan muy bien, es obvio, tienen mucho talento aquí. 120 jovencitas se verán beneficiadas con este intercambio, iniciativa que estimula la práctica del deporte en el género femenino. No solamente debe ser para hombres, sino también para mujeres, para niños, para toda la comunidad, como un mecanismo de convivencia, como un mecanismo de paz, porque mente sana, cuerpo sano, y una mujer haciendo deporte es una mujer que transforma no solamente su vida, sino la de todos, porque sé que visitar el Chocó, visitar Quibdó, es una forma de mostrarle al mundo que esta es una cantera de talentos deportivos, no solamente del fútbol, sino de otros deportes. El agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos participó en las denominadas clínicas de entrenamiento deportivo, el de fútbol femenino, que además contará con el acompañamiento de deportistas de alto rendimiento, quienes serán considerados embajadores de la cultura chocuana en el mundo.